Luego de un breve periodo de vacaciones, el conjunto de Liga de Ascenso de nuestro cantón regresará a los entrenamientos este lunes, pensando en el siguiente campeonato donde buscarán ganarlo para obligar a una final en la lucha por el regreso al fútbol de la primera división. Según el técnico Edgar Carvajal, la única salida que se reporta hasta el momento es la del delantero Enoch Pérez, quien llegó al equipo en este torneo. En cuanto a llegadas, aún no se reporta ninguna, aunque esperan encontrar un hombre de experiencia que colabore con un equipo bastante joven. Aspuma espera en el clausura hacer un gran papel y lograr el tan ansiado ascenso.